En la exposición fue un intento de transmitir a los politécnicos, a los integrantes del CENTE en general, el momento en que se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de las condiciones políticas que había y con qué propósitos precisamente se funda. Yo creo que el CENTE está en un trance histórico y ya lo ha demostrado apoyando los libros de texto nuevos. Tienen defectos, pero tienen una virtud esencial, basarse en la ciencia fundamentalmente. Tienen métodos nuevos, sí, pero se pueden analizar, se puede proponer que se cambie, se modifique, se enriquezca más que cambiarlo. Eso es lo que el CENTE ha dicho y creo que es lo justo, lo correcto. Esos libros tienen bastantes cosas valiosas que hay que perfeccionar y deberían pedir la opinión del sindicato, o sea, a los maestros. Estamos en una fase muy importante, trascendente para el sindicato. Ha entrado a una etapa de democratización de su vida interna, lo cual lo va a fortalecer porque va a dar oportunidad a la participación creativa de la mayoría de sus integrantes. Y seguramente de ahí saldrán ideas para conformar un programa de trabajo del CENTE que mire hacia la construcción de un México más justo, más libre y más soberano. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE Por la educación al servicio del pueblo